El Rally Cataluña Costa de Aurada En la clasificación general absoluta del 0VH se registró un triplete de los pilotos catalanes y el podio lo acabaron ocupando además los equipos ganadores en las tres categorías del certán. La victoria en la general y en pre 2000 fue para Manel Muniente y Diego Rodríguez Lourdesal, que lideraron de principio a fin en ambas clasificaciones. El piloto catalán y su copiloto gallego marcaron el mejor tiempo en 8 de las 10 especiales del recorrido para acabar alcanzando la meta de Reus con algo más de 2 minutos de ventaja. Ganar aquí en Tarragona, ganar en casa y coger puntos de cara al campeonato la verdad que es importante y ha sido un rally bastante duro, hemos tenido algunas cosillas como todos, pero la verdad que ha ido todo muy bien, fenomenal, con el equipo muy bien, con Diego también muy bien, la verdad que encantado y a esperar a la siguiente ahora en Asturias. El segundo puesto absoluto lo ocuparon durante buena parte del rally Jordi Ventura y Josep Autet. Los catalanes del Forz Sierra lograron el mejor crono en la última especial del viernes y terminaron la primera etapa a menos de 6 segundos de los líderes y en cabeza de pre 90. El sábado, problemas de diferencial en su Forz Sierra les obligaron a bajar el ritmo y perdieron el segundo de la General en el último bucle, aunque mantuvieron el primer puesto en su categoría. En el tramo de Porrera se rompió el diferencial, pudimos llegar ahí y nos montaron un diferencial que tenemos de grupo N, pero un poco para salir del paso y el coche, pues bueno, ha sido terminar los tramos, pero muy felices de este primer puesto y el tercero de la General. Segundos de la General terminaron finalmente Joan Riberas y Álvaro Menéndez. El piloto catalán y el copiloto asturiano dominaron además con su Forz 911 la categoría de 3-81. Con este nuevo triunfo, Riberas y Menéndez consolidan su liderato en el certamen del que son vigentes campeones. Ha sido un rally duro, con unos tramos muy largos y muy técnicos y muy abrasivos y que hemos sufrido un poco, pero ha valido la pena. Cuartos absolutos concluyeron el argentino Ezequiel Pérez Compán y su copiloto Rubén Francisco García, que se anotaron el último scratch del rally con su 4-score y terminaron segundos en la categoría pre-81. Hasta la quinta posición de la General, segunda de 3-90, remontaron Antonio Sainz y Carlos Cancela, después de perder mucho tiempo en el primer tramo del viernes al desllantar un neumático del Subaru Legacy. Dos equipos catalanes ocuparon los dos siguientes puestos de la clasificación absoluta. Sextos y terceros de 3-90 terminaron Salvador Canal y Albert Roger, con su BMW, mientras que la séptima posición scratch fue para Kimi Montada y Sergi Bruguet, que completaron el podio de P-81 con su 4-score. A continuación acabaron Oscar García y Adelina Basas, segundos en pre-2000 con su Renault Clia. El podio de pre-2000 lo cerraron Javier Guerrero y Sergi Bayraguet, un décimos absolutos con su Citroën ZX. En la Copa de España Classic hubo dominio total de Miguel Otegi y Giovanni Breda, que marcaron el mejor coronel con su Porsche en las 10 especiales. En el trofeo de España Classic Siluetas, Sergi Pérez y Ángel Coronado lideraron con el Porsche Proto de Yacar hasta que una salida de carretera les obligó a abandonar. El primer puesto quedó entonces en poder de Dani Remuignan y Álvaro Cerqueiras, que lo mantuvieron hasta el final con el Toyota 205 de fabricante gallego. El primer puesto quedó entonces en poder de Dani Remuignan y Álvaro Cerqueiras, que lo mantuvieron hasta el final con el Toyota 205 de fabricante gallego.